La opinión pública tiene acerca de los artistas que han ocupado una cruel en el Congreso. De la unión, pero la única manera de hacerlo es con trabajo, cero palabras, porque el trabajo luce, declaró Ernesto D'Alessio, actual presidente de la Comisión del Deporte por el Partido Encuentro Social, PES, en la Cámara de Diputados. Este viernes se dio a conocer el nombramiento del cantante, pero más allá de manifestar el honor de presidir una comisión y la responsabilidad que esto implica, D'Alessio aclaró que eso no quiere decir que todas las decisiones recaerán sobre él, sino que colaborará con diputados de todas las bancadas, y él se encargará de moderar el debate entre ellos. Lo que buscamos todos, no nada más yo, es promover la cultura del deporte en nuestro país y que llegue a todas partes. Como dice Ana Gabriela Guevara, el problema del deporte no es el dinero, es que llegue donde tiene que llegar. Todos los de la comisión sabemos que a través del deporte, podemos reinsertar a muchos jóvenes que en estos momentos están cometiendo prácticas antisociales. Pero sobre todo, dijo, su trabajo se enfocará en, impulsar a los talentos que surgen de barrios pobres o de sitios como las canchas llaneras, además de darle todo el apoyo a los deportistas que ya se encuentran representando al país. Todos vamos a buscar lo mejor para el deporte en México, eso es pluralidad y democracia. El actor quiso explicar cómo fue que llegó a ese cargo y por qué no fue una casualidad. Después de que retiraron al PES, la Comisión de Cultura y Salud, y les entregan deporte, trabajo y previsión social, eligieron a los candidatos para el puesto entre los miembros que manifestaron interés por estas áreas. En nuestra primera reunión plenaria, el Comité Nacional nos pidió a los diputados electos una lista de cinco comisiones a las cuales quisiéramos pertenecer. Cuando se da el reacomodo y nos cae deporte, solo habíamos dos personas dentro del grupo parlamentario que nos habíamos manifestado, entonces se sometió a una votación, y yo fui quien obtuvo más votos. Fue democrático. El cantante aseguró que no es ningún un improvisado, ya que ha sido un atleta toda su vida e incluso sus dos hijas practican gimnasia olímpica, y conoce mucha gente involucrada en el deporte. También señaló que en el partido del que forma parte no es necesario pertenecer a algún credo porque no es un religioso, e incluso tienen libertad de votar por lo que consideran mejor en las sesiones parlamentarias sin seguir una línea partidista, cuestiones que quiere la gente tenga claro. No voy a legislar en favor de la comunidad cristiana, voy a legislar en favor de todos los mexicanos. Ernesto aseguró que no dejará de trabajar como cantante, y actor y que como diputado su preparación continúa, por lo que se encuentra cursando el primer trimestre de la carrera de Derecho en el Centro Universitario de América. El PES está buscando formar una nueva clase política, nuevos gobernantes que desde la ciudadanía podamos ser opción para los ciudadanos para llegar a un cargo, ya sea en el poder legislativo, en una gobernación, como regidores o alcaldes, y poder los ciudadanos, estar involucrados en las decisiones para el país. Ernesto externó que actualmente lo señalan cuando aún no toma ninguna decisión por el país, a diferencia de otros funcionarios en activo que se han equivocado en sus resoluciones y cuentan con posgrados.